La Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña, UNFU, fue sede de la conferencia Muertes Súbitas en Deportistas en la noche de este jueves, impartida por el Dr. Carlos Heriberto García Lightgo. Lightgo, director del Departamento de Hermodinamia del Centro Cardioneuro-Oftalmológico, SECANOT, y Centro de Diagnóstico en Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, que también es egresado de la UNFU. Empezó la charla contando una anécdota espartana, la cual relacionaba con el término muerte súbita. De ahí partió a explicar las causas de este problema, sus clases, prevenciones, entre otras cosas. La charla fue finalizada con un acto explicativo, donde mostraba a los presentes cómo practicar una resurrección a un cuerpo que ya había perdido pulso. Además, Lightgo explicó la razón de especializarse en cardiología deportiva. Este dijo que un amigo había muerto haciendo una de las cosas que más le gustaba, el deporte, por lo cual decidió estudiarla.